En el barrio María Eugenia, en la comuna 7 de la ciudad, las autoridades ambientales trabajaron durante tres meses el proyecto piloto de manejo integral de residuos sólidos. Donde buscamos educar a las personas en el tema ambiental, en la separación de la fuente, que todo lo que ellos producen en sus hogares como residuos sólidos no vayan directo al relleno sanitario, sino que tengan la oportunidad de separar y que hayan unos residuos aprovechables que puedan ser oportunamente utilizados como sustento diario, primero que todo de parte del reciclador, y como un aporte de no contaminar el medio ambiente, no producir algún tipo de contaminación cada vez que ellos van al relleno sanitario. Con este proyecto buscan que las comunidades adopten la cultura del reciclaje. Lo que hacía era que en una bolsa va lo que va para el relleno, lo que no se puede aprovechar, y en la otra bolsa se separaba lo que era aprovechable, botellas de plástica, botellas de vidrio, cartón, elementos de materiales como hierro, aluminio, entre otras cosas. El medio ambiente es el más favorecido, así que escuche cómo usted puede reciclar desde su hogar. Al principio esa cantidad era la que iba directamente al relleno sanitario, dos meses después, dos meses y medio después, tenemos un porcentaje entre el 3,5-4% que está siendo reciclado, que está siendo separado en la fuente, que está siendo llevado por los señores recicladores, y si vemos las diferencias con otras ciudades que llevan 10-15 años en el tema de separación en la fuente de reciclaje, es un punto importante para nosotros. Este proyecto con el que desde la Secretaría del Medio Ambiente se enseña a reciclar será implementado en otras comunas del puerto petrolero.